¿Por qué me alejaste, corazón? ¿Por qué te marchaste sin razón? Te he esperado noche y día, vida mía Rogándote que vuelvas a mi lado Muchas veces me prometiste amor Y siempre te burlabas de mi ser Pero ahora que te encuentras perdida No tienes consuelo, te pones a llorar ¿Dónde, dónde está tu orgullo? Y tu falsa vanidad Todo, todo se ha esfumado Cual si fuera un paz dejado ¿Dónde, dónde está tu orgullo? Y tu falsa vanidad Todo, todo, todo se ha esfumado Cual si fuera un paz dejado ¿Por qué me dejaste, corazón? ¿Por qué te marchaste sin razón? ¿Por qué te marchaste sin razón? Te he esperado noche y día, vida mía Rogándote que vuelvas a mi lado Muchas veces me prometiste amor Y siempre te burlabas de mi ser Pero ahora que te encuentras perdida No tienes consuelo, te pones a llorar ¿Dónde, dónde, dónde está tu orgullo? Y tu falsa vanidad Todo, todo se ha esfumado Cual si fuera un paz dejado ¿Dónde, dónde, dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu vanidad? Todo, todo se ha esfumado Cual si fuera un paz dejado Cual si fuera un paz